Probit Club, dirigido por el profesor William Cervantes, es una escuela del fútbol quienes entrenan en el escenario deportivo del Barrio Primero de Mayo, caracterizados por formar los futuros futbolistas profesionales en el retado colombiano, y en instruir antes de deportistas, personas íntegras y comprometidas por cambiar el mundo. Este año estamos combinando un proceso con los muchachos de la Sub-17, un proceso que viene alrededor de 10 años atrás, y bueno, esperamos culminarlo de buena manera. El objetivo con ese equipo es poder ganar el cubo para participar en el torneo de la 17A el próximo año. Esta institución se ha destacado por haber tenido en sus filas jóvenes que en la actualidad están dando de qué hablar en el fútbol profesional colombiano. Hoy en día tenemos a Jorge Incapié en el Atlético Bucaramanga de la 17A, a Sergio también, el muchacho Sergio, que desde el año Sergio Aníbal, desde el año pasado hace parte también de las inferiores del Bucaramanga, como también es sabido Cliver Moreno, jugador del Atlético de Millonarios, de Millonarios FC, también es salido de la cantera de Probit Club, es Neidercano, que también tiene la posibilidad de estar en la Alianza Petrolera, también pertenece a las divisiones inferiores del Probit Club. Previo a las próximas competencias, William dio a conocer sobre la metodología de entrenamiento que implementa en la institución. Hoy en día estamos trabajando los días lunes, martes y miércoles a doble jornada, también nos viene colaborando el profesor John, un preparador físico que pensamos que era lo que le faltaba al club y le faltaban a estos muchachos y conjuntamente con el profe Ballesteros, el profe H, hemos armado un buen equipo y sobre todo, como le digo, tratando de inculcarles a ellos el amor por el deporte y el amor por esta linda profesión. Por último, invitó a los barranqueños para que apoyen el fútbol local. Cordialmente invitados, como les digo, la idea es seguir los procesos, culminarlos de buena manera, brindarles una oportunidad a estos muchachos de que se presenten y tengan su posibilidad de estar en algún equipo profesional y las puertas del Probe Club están abiertas no solo para los muchachos del área metropolitana, sino para los muchachos del nororiente, los muchachos del Magdalena Medio que quieran hacer parte de este gran club. Y Probe Club seguirá trabajando con mucho empeño y amor por el deporte del fútbol, con el fin de cosechar muchos más triunfos en el balompío local y con el objetivo de seguir formando a los jóvenes que en el futuro mediante sean los protagonistas del fútbol profesional colombiano en su primera división. Gracias.